La cruz de mi vida ¿Y por qué con el alma en pedazos Me abrazo tu gran sol? Si no me querés Buena Luciliante Caña con tu líquido que quema Voy arrastrando mis penas Y soportando el dolor Caña Dicen que sos un veneno La vida sí que es veneno Si no alienta un amor Para poder olvidar Quiero marearme con caña Si la vida sin uraña Pensar en lo recordar Gracias